¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar cuando tose o estornuda, o al tocar superficies contaminadas por el virus. El COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectante sencillo. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a los de una gripe o un resfriado común, que son mucho más frecuentes que el COVID-19. Por ese motivo, para saber si una persona está infectada, es necesario hacerle una prueba. Es importante tener en cuenta que las principales medidas de prevención del COVID-19 son las mismas que las de la gripa. Lavarse las manos con frecuencia y cuidar la higiene respiratoria, cubrirse la boca o la nariz con el codo flexionado, o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en una basura cerrada. Además, para la gripe estacional existe una vacuna, por lo que es importante que tanto usted como su hijo estén al día con su calendario de vacunación. ¿Cómo puedo evitar el riesgo de infección? 1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. 2. Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en un basurero cerrado. 3. Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe. 4. Acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultades para respirar. ¿Debería ponerme un cubrebocas? Se recomienda el uso de cubrebocas ante la presencia de síntomas respiratorios, tos o estornudos para proteger a otras personas. Si no se presenta ningún síntoma, no es necesario ponerse un cubrebocas. Si llevas mascarilla, debes utilizarla y deshacerla adecuadamente para así poder garantizar su efectividad y evitar el riesgo de transmisión del virus. Sin embargo, el uso de las cubrebocas no es suficiente para frenar el contagio. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al toser y estornudar y evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o presente síntomas similares a los de la gripe, ya sea tos, estornudos o fiebre. Gracias. 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 Gracias.